Entra en la disco y debes bailar Me invitas a una copa y no sé qué pensar Yo te la rechazo, insistes una vez más Yo no te quiero oír hablar Yo no estoy pensando, te acercas más y más Creo que me estás gustando de verdad Me voy dando cuenta de algo especial Sé que te voy a enamorar Fue mi pasión, harta en mi corazón Fue mi pasión, entra dentro de mí Fue mi pasión, harta en mi corazón Es la verdad que hoy siento Hoy me he dado cuenta que eres especial Y a veces seguimos juntos, no estamos de mal Ellos no creían que te iba a enamorar Y hoy no me puedes olvidar Fue mi pasión, harta en mi corazón Fue mi pasión, entra dentro de mí Fue mi pasión, harta en mi corazón Es la verdad que hoy siento Fue mi pasión, harta en mi corazón Fue mi pasión, harta en mi corazón Fue mi pasión, harta en mi corazón Es la verdad que hoy siento Fue mi pasión, harta en mi corazón Fue mi pasión, harta en mi corazón Fue mi pasión, harta en mi corazón Fue mi pasión, harta en mi corazón